Aló, taller de bicicletas, buenos días. Un arreglo a domicilio para hoy antes de las 2 de la tarde. Perfecto, lo comunico con el área de mantención. Área de mantención, buenos días. Porque tú eres tu propia empresa, tenemos un plan para ti. Cámbiate hoy, navega sin restricciones, con dos líneas de 50 gigas y minutos libres, por sólo 17.990 pesos mensuales cada una. En Teleempresas.